Dios es bueno Dios es bueno Gracias Señor, ¿quién más puede decir gracias Señor? Diga conmigo Impresionantemente bueno Así se llama este mensaje, impresionantemente bueno Impresionantemente bueno Quiero introducir este mensaje con algo que hemos estado hablando ya hace unos años Y es esta característica de que tenemos a un Dios soberano Diga conmigo Dios soberano Aquí está, ¿ve? No es la S de Superman, dice Dios soberano te rindo el honor Mire, Dios nos está permitiendo un tiempo donde Él se está mostrando como el Dios soberano Nos está sacando de la zona de confort Escuchaba un hombre que decía Tres problemas para no alcanzar el éxito Y el primero era, decía Tu zona de confort Tu zona de confort Donde estás cómodo Donde quieres que nadie te molesta El 80% de la gente Nunca sale de su zona de confort Imagínese Dios nos está permitiendo salir de la zona de confort ¿Sabe cómo las águilas aprenden a volar? Los polluelos están en un nido Muy cómodos La mamá, el papá Cazaron Cazaron Bastantes animales Se los comieron Y quedaron las pieles Y pusieron pieles ahí Y ellos están sobre las pieles Peluditos, ricos Y juegan como Como polluelos bebé De águilas Aguiluchos pequeñitos Y juegan y lo pasan bien Pero no saben que debajo Debajo de los cueros De las pieles La mamá dejó espinas Lleno de espinas Entonces Cuando ya están preparados Y ya se ve que están Tratan de revolotear Y empiezan como ellos a jugar Y se levantan un poco del nido La mamá dice Están listos Y viene Agarra con su pico La orillita de una de las pieles Y La tira Y empiezan ¡Ay! 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 Y de repente Se desesperan Y viene la mamá Y saca otra pielcita ¡Drum! ¡Oh! Y ahora la espina Y no da más Y se están espirando Y mirando a la mamá ¿Por qué mamá está haciendo esto? Y de repente Se caen del nido Están allá en la montaña alta Y se cae el polluelo Y va cayendo 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 Y empieza a revolotear A revolotear Y no sabe volar Y revolotea Y ahí no sabe Y de repente Viene la mamá Como un avión así Supersónico Y Lo toma en su sala Y lo lleva nuevamente A las alturas Y cuando el polluelo Va llegando a las alturas Y dice ¡Ay! Voy a mi nido A mi zona de confort Voy llegando rico La mamá viene Y cierra sus alas ¡Pum! Y el polluelo De nuevo en caída libre ¡Este es mi mamá! ¿Qué está haciendo? Y el polluelo empieza ¡Ah! ¡Ah! Y como decía ¿Cierto? El de la Era el hielo ¡Sé que puedo volar! ¡Sé que empieza a volar! ¿Cierto? Y empieza a volar ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo sacaron De su zona de confort Iglesia No estoy hablando De EDS ¡Iglesia! Dios nos está sacando De nuestra zona De confort Para que Él manifestarse Sobre nuestra vida Y en la humanidad Y en la sociedad Como el Dios soberano Para que la próxima generación No solo ame a Dios Sino ame su palabra Lo hemos dicho varias veces Que ya disfrutamos De la manifestación Del Hijo Hemos disfrutado De la manifestación Del Espíritu Santo Hemos disfrutado Este hermoso tiempo De la paternidad Donde Dios nos ha mostrado Su amor incondicional Pero hoy Estamos viviendo Este tiempo Maravilloso Donde podemos saber Que el Señor Nuestro Dios Es soberano ¿Y qué significa eso? Que Él manda Diga conmigo así Él manda Debo acatar El todo lo domina Es lo más grande Él es todopoderoso Denle un aplauso A ese Dios Que usted conoce ¿Sabe qué es lamentable Entrar a los profetas mayores? Isaías Ahora estamos Bueno Jeremías Ezequiel Y ver cómo Cómo la La nación de Israel Ha tenido que recibir Un juicio tan fuerte Para recordar Quién es el Señor Y así todo Cuando el vino No le recibieron Mire Dios está esperando Que nos volvamos A su palabra Dios está esperando Que busquemos Más de Él Dios está esperando Que no lo humanicemos Porque Él No es igual Que nosotros Diga conmigo Dios no es igual A mí Dios no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Dios no es un hombre ¿Le queda claro Iglesia? Hemos tomado Muy livianamente La salvación Oh la salvación Sí la salvación Un tema más Que la gente Llega a la iglesia No si está en la iglesia Es salvo Señores No La salvación Es lo más power La salvación Es algo Es un tesoro Por eras Quisieron Indagaron muchos Y quisieron conocer Esta salvación Tan grande Y nos fue revelado A nosotros Hoy día ya La oración No es importante Hoy día No se lee La escritura Menos se estudia La biblia Y hoy es cuando Más podemos Tener acceso A la escritura Las generaciones Anteriores No tenían Este acceso A la información Como la tenemos Nosotros Estamos en la era De la información Usted quiere Saber algo Y abre Sound Google Pone lo que quiere Y ahí está Pero no crea Que es Dios En Google Entra cualquier Información Así que tenga Mucho cuidado Porque usted Puede terminar Adorando ídolos Si usted no lee La escritura Si conoce Si no conoce La palabra Hoy debemos Depender De Dios Del Espíritu Santo Escúchelo bien Pero debemos También depender De las escrituras Esas escrituras Que Dios Ya inspiró A hombres Elegidos Para escribirlas Ya Dios Los inspiró En EDS Y en todas Las iglesias No existe La inspiración Personal Dios Ya inspiró A hombres Incluso Si usted lee La Biblia Entera Va a decir Anatema Maldito El que añade Una J O una Yot No es Una tilde Es una Yota Mal traducido Es decir Maldito El que añade Una letra Por la más grande Que sea O la más mínima Que sea Es como una Es como una especie De coma En el hebreo La letra Y Es la letra Más pequeña El que añade Algo grande O algo pequeñito Maldito Wow No quiera Destacar Iglesia Que está Escuchando A través De las redes Sociales No quiera Usted Destacar Por sus Revelaciones Personales La Biblia Ya fue Inspirada Primero Conozcámosla Y cuando La conozcamos Sigámosla Conociendo Y mientras Usted La está Conociendo Se va A morir Porque nunca Va a terminar De conocer La escritura ¿Cuántos Dicen amén? No hay nada Que agregar Diga conmigo No hay nada Que agregar Es suficiente Es clara Y ahí dice Que cualquier Hombre Cualquiera Cualquiera Sea su condición Cualquiera Sea su estado Tiene Acceso A los brazos Del Padre Cualquiera Tiene Acceso A los brazos Del Padre ¿Cuántos lo creen? ¿Usted escucha Hablar del término Sodomía? Sodomía Un Sodomita Una persona Totalmente Pervertida Sumamente Pervertida Uno puede decir Ah Un hombre Que se acueste Con dos mujeres Hay Hay adultos Solamente aquí Gracias al Señor A los niños arriba Existe la zoofilia Sexo con animales Ustedes dicen Y existe La necrofilia Sexo con cadáveres Diga Por favor Vamos al video Hija Por inocencia Caí en el satanismo A través de mi inocencia A través de mi adolescencia Por enamorarme De una niña hermosa Esta niña me induce A que lleve A un grupo De satanistas En el cual Ellos A través de una fiesta Que ellos celebran Me inducen Y me hacen Un rito de iniciación La vida De una secta satánica La referencia De una secta satánica Es el Halloween Es el año nuevo Para cada uno De los integrantes De la secta satánica Así como todos Celebran el 31 de diciembre Los satánicos Celebran el 31 de octubre Pero como lo celebran Se celebran Se celebran Seis semanas consecutivas La última semana Del mes de septiembre Todo el mes de octubre Como 31 octubre Como fecha principal Obviamente Y toda la primera semana Del mes de noviembre ¿Qué es lo que se hace ahí? A ver En la primera semana Normalmente Lo que se hace Se comienzan a hacer Hechizos de invocación Se comienza a conseguir Gente Que quiera pertenecer A la secta Previo a esto En el mes de febrero Hay unas fiestas especiales Que se llaman Los aquelarres Que son fiestas Donde se deben de celebrar Para que se haga apareamiento Para que haya Sexo dentro de la secta Pero hay una situación En especial Resulta que es que El sacerdote negro Tiene que embarazar A una de las integrantes De la secta ¿Con qué fin? Con el fin De que concuerde Más o menos La fecha de gestación Entre 5 a 6 meses De gestación Para poder celebrar El 31 de octubre Con lo que les voy a explicar A continuación Después de que se hace Toda esta previa celebración Después de que Todo lo que se está haciendo allí Ya comienza La fiesta del 31 La secta ya tenía conformada Un ara de sacrificio En piedra Y también tenía conformado allí Pues una parte Donde no había árboles Ni nada Una parte despejada Para ellos Y se van a celebrar Allá el 31 de octubre De la siguiente manera Lo cual es la verdadera esencia De la celebración Del 31 de octubre ¿Qué se hace allá? Se comienza A hacer una serie De invocaciones De rizos De hechizos Y ya Alrededor del ara Se comienzan A hacer las invocaciones Ahí tienen un cuchillo Obviamente Lo que llaman Una daga de sacrificio Que es totalmente Especial Para las sectas satánicas Los dos libros Obviamente Pero la sorpresa Que me llevo La primera celebración Que estoy con ellos Es que la niña Que está embarazada Entra en una especie De trance Llega y se acuesta En esa daga De sacrificio Y el tipo Este Sacerdote negro Coge la daga De sacrificio La entierra En el vientre De ella Saca a la criatura Corta el cordón umbilical Levanta a la criatura Como si fuera un trofeo De los pies Y sin remediar palabras Simplemente entierra La daga En el pecho De la criatura La descarga En la mesa En el ara La descuartiza Riega la sangre En una vasija especial Limpia el cráneo Y todos los integrantes De la secta Beben la sangre De la criatura Y comen el corazón De la criatura En esa fecha Una de las misiones A uno de los muchachos Es que quieres entrar Listo Ve por favor A tal iglesia A tal hora Misa de tal hora Te espero En la parte de atrás De la iglesia Ve En la parte de la comunión Recibes la comunión Te vas a la parte de atrás Te sales Y no la pasas Por favor ¿Qué se hace con eso? En la noche Ya cuando las personas Quieren participar Quieren consagrarse A la secta Entonces Se hacen unas invocaciones Y todos los integrantes Comienzan a orinar Y poposearse En las hostias Y con todo ese residuo Y todo eso Se comienzan a bautizar A los integrantes Que quieren entrar A la secta Esa es la esencia Del 31 de octubre La cual Por eso Nosotros como católicos O como personas creyentes En Dios Tenemos que estar En contra De esta abominación Porque es lo que ¿Por qué se celebra allí? El solo hecho De disfrazar A uno de los niños Ese día De cualquier cosa Está haciendo Que ese niño Sea partícipe De los hechizos Y abominaciones Que se están cometiendo Ese día A nivel mundial De donde sale Esta celebración Sale de la antigüedad De los druidas De las brujas Las brujas Para estas fechas Se disfrazaban Se tapaban su cara Y se iban En los pueblos Tocando puerta a puerta Pidiendo una manzana O algo a cambio De no tirar un hechizo A la gente Sin palabras Sin palabras ¿Sabe que eso Que están contando? Pasó aquí A unos pocos kilómetros En esta ciudad Donde Dios nos llamó A servir La secta De Coyiguay Se llamó Y se hizo exactamente Eso con un niño Y el El Sacerdote negro Como decía Como decía él Se llamaba Antares de la luz De hecho El luthier Que Nos mantenía Los instrumentos Un día Fue este Antares A arreglar Una guitarra En realidad Mandó a sus A su gente Y no quedó bien Y él fue muy Propotente Por teléfono Con el luthier Y le dijo Que fuera Y el luthier Le dijo No, está bien hecho El trabajo El tipo es experto Y cuando llegó Ahí a Antares Dice que Cuando entró Había una atmósfera Rara Muy rara Y el tipo Fue muy soberbio Dice Nunca había visto Una persona Tan soberbia Y le dice Es que la guitarra Quedó mal Y la tomó El luthier Y la tocó Y dijo Mira Está perfecta Y el tipo Le dijo Nadie Discute conmigo Yo podría Haber sanado Esa dolencia Que tú tienes En tal lugar Y mi amigo Dice que le corrió El frío Así Bueno Y después Cuando vio Las fotos Y fue conocido En todo el mundo Que el tipo Era un Un satanista Eso ocurrió En el 2013 Acá en Acá en Quilpue Donde Dios Nos ha llamado A servir Ayer estaba En una entrevista Hoy día Para Bogotá Y me hablaban Cómo está El avivamiento En Colombia ¿Están avivados Los colombianos Aquí o no? Oh ¿Y los venezolanos ¿Están avivados? ¡A ver! ¿Quién gana? ¿Colombia O Venezuela? ¡Colombia! Amados Dios nos ha hecho Nos ha plantado En una tierra Muy difícil No una tierra Una tierra infértil Una tierra compleja Una tierra Muy difícil Para servir a Dios Pero ¿sabe qué? Dios nos ha hecho Prosperar en este lugar Dios nos ha hecho Prosperar en este lugar Dios nos ha hecho Prosperar en este lugar Vamos a ir Al libro de Ezequiel Capítulo 16 Verso 53 Al 61 Me parece Bueno Sin embargo Escuchen lo que voy a leer Algún día Serán restaurar en este lugar Por tu lascivia Y tus pecados Y tus pecados detestables Dice el Señor Por tanto Esto dice el Señor Soberano Te daré tu merecido Pues tomaste tus votos Formen parte de este lugar Mi pacto Reafirmar en este lugar Reafirmar en este lugar Reafirmaré mi pacto contigo Diciéndole a Israel ¿Cómo esta mujer ¿Cómo esta mujer? ¿Cómo esta mujer se desarrolla? ¿Cómo esta mujer se desarrolla? ¿Cómo esta que ahora es su esposa El marido le permite resaltar El marido Dios le permite resaltar Brillar con luz propia Ser el centro de toda la civilización De ese tiempo Es ser Israel Eso hace el marido con la esposa La hace brillar De una manera hermosa ¿Cuántas esposas podrían decir eso? Amén Amén Luego no queda el relato ahí Vienen los descargos Por la traición Y por el adulterio Dios le dice que A Israel que es peor Que una prostituta Porque las prostitutas Por lo menos reciben dinero Le dice que Tú pagas a tus amantes Ella tenía su yigoló Y le pagaba Dios le habla fuertísimo a Israel ¿Por qué Dios le habla así? Porque esto muestra El nivel de maldad Que alcanza la nación de Israel Por eso el juicio El abandono de Dios Hacia esta nación Amados Roguemos a Dios Que Dios nos ayude Y que nos libre De comportarnos así Con Él Roguemos a Dios Y que Dios nos ayude Que nos libre De comportarnos así Con Él Escucho lo que leía Al principio La salvación De Sodoma ¿Qué? La salvación De Sodoma Pero si Sodoma Fue quemada Y no existe Una de las De las ciudades Más malvadas Que ha existido Es Sodoma ¿Se acuerda Lo que quisieron hacer Con Los Ángeles? Si usted no vino La semana pasada Y no escuchó A nuestro hermano Jazz Que hizo Todo un contexto Histórico Maravilloso De Lot Puede verlo En el Canal de EDS Ministerios Yo no se lo voy A contar ahora Véalo Requete Véalo Para que usted Domine estos temas Mire Esta es una ciudad Tremendamente malvada Por eso hoy día Cuando se ve La máxima perfección Se dice Ahí hay Sodomía Viene de Sodoma De esta ciudad El Señor Está hablando Que su gracia salvadora Iba A redimir A Sodoma ¿De qué estamos Hablando? Que es Lo más malo Que hay Sodoma Samaria La idolatría Así pero Pero así Pero Junte Todo La idolatría Que hay En la santería En lo que sea Júntela Ahí estaba En Samaria En Sodoma La perversión Estas ciudades Habían sido Completamente Destruidas Y habían sido Borradas Por la faz De la tierra Sin embargo El profeta Abre una posibilidad De restauración Para el futuro Podemos entender Los misterios De Dios Haga así No 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 crea Que usted Conociendo un poquito De la palabra Domina la escritura Por favor La Biblia Está llena De misterios Y este es un misterio Dios va a restaurar Sodoma Mire Escuche esta frase Los que son iguales En el pecado Serán iguales En la redención ¿Y quiénes son iguales? Israel Ah Israel El pueblo de Dios El pueblo de Dios Pero Pero sus hermanas Dios le dice Que son sus hermanas Sodoma Y Samaria ¿Sabe cómo miraba Israel? Miraban a esa persona ¿Cómo miraban A los cirofenicios Como perros? ¿Quiénes son estos? Don Jacob Don Jacob Don Jacob Don Jacob Don Jacob Don Jacob no le hablaba No le contestaba El judío no hablaba No le dirigía la palabra Seguían caminando Lo ignoraba Como que no existieran Una cosa increíble En todo lo que estoy relatando Quiero decirle Que hay consuelo Para ti Y para mí A la vista De lo que estamos Relatando En base a lo que Yo le estoy relatando A la nivel De maldad De los judíos Nosotros tenemos Oportunidad Pastor ¿Sabe que no me enchufo Todavía? ¿Para qué mostró Ese video? ¿Qué dijo usted? ¿Qué dijo Cuando yo le hablé De lo que era La sodomía La sodofilia? ¿O no? ¿Sí? ¿Le da como Repugnancia? Usted es una persona Éticamente Trata de ser Correcto ¿Cierto? Nos esforzamos No somos Pero nos esforzamos ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Dios tiene misericordia De ese sacerdote negro Dios tiene misericordia De ese tipo Que tomó la cuchilla Y mató al bebé Dios tiene misericordia Por eso le estoy relatando Que Dios tiene misericordia De Sodoma Porque nosotros Como iglesia Estamos actuando Igual que los judíos Mirando Al resto Bueno Hoy día Los perros son como hijos A muestro un botón Pero Pero si usted Encuentra algo así No sé Una lagartija Para este tiempo Contextualicemos Contextualicemos Una lagartija Una lagartija En mi casa Un ratón Eso nos gustó Y se escuchan las caras Un ratón Así miraba Como ratones Miraban al resto Los judíos Y ellos Fueron tan soberbios Que cayeron en Montones de pecados Teniendo El oráculo La palabra de Dios La escritura Amado Si de alguien Te tienes que cuidar Cuídate de ti mismo El peor enemigo El más malo Eres tú Y yo te mostré Ese video Para que tú dijeras Oye Los tipos malos Y yo te Te mostré Ese video Para decirte Que Dios A esa gente También salva El tipo Se volvió Al señor Después El relato Sigue, sigue, sigue Se volvió Al señor Y así Va a encontrar Muchos relatos De satanistas Que participaron En ritos Tremendos Y se volvieron Al señor Pervertidos Que se volvieron Al señor Pedófilos Que se volvieron Al señor Hombres Que mataron Mucha gente Y ahí iban Condenados A muerte Y se volvieron Al señor Que evangelio Estamos Predicando Y mostrando El evangelio Que le cierra Las puertas A los pecadores El evangelio Que no permite Que el necesitado Venga a Dios Todos Tienen oportunidad Diga conmigo Todos Tienen oportunidad Más fuerte Más fuerte Con convicción Más fuerte Con convicción Eso Mire Nosotros Nosotros vemos Que aquí Todas las promesas Que tenía Israel Todas 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 Lea Promesas Y promesas Y promesas Son derogadas De una Cae la mano Del juicio De Dios Fuerte Mire Si la gente De Israel Quizás hubiera sido Excepcionalmente Virtuosa Si Extraordinario O a lo mejor Un poquito Culpables El resto Del mundo No tendría Oportunidad Yo quiero Que entienda Eso Que porque Israel Se comportó Así Dios No abrió La puerta A nosotros Porque Israel Dejó pasar La gran bendición De tener Al Dios Que hizo El universo Y haberlo Traicionado Y cuando Él vino Lo mataron Nosotros Hoy día Tenemos la puerta Abierta La pregunta Es ¿Estás Aprovechando La oportunidad? La pregunta Es ¿Estás Aprovechando La oportunidad? Contésteme Segunda Pregunta ¿Le está Abriendo La puerta A otro? ¿Le está Abriendo La puerta A otro? Mire Si Jerusalén Es hermana De Samaria Y de Sodoma En el mal La salvación Que afecta A una clase De pecadores Se puede Extender A otra clase De pecadores ¿Qué le quiero Decir con esto? Le quiero Decir Que si usted Realmente Conoce Su condición Delante De Dios Usted Está Abriendo Las puertas Al pecador Al necesitado Usted Está abriendo Los brazos De Dios Para que la gente Pueda llegar Pero si usted Ha entendido Que ese nivel De maldad Que tenía Israel A usted Le abrió Las puertas Sin tener Nosotros Oportunidad Hoy día Va a entender Algo maravilloso Dios No tiene Personas Favoritas Dios 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 No hace Acepción De personas Dios Ama A todos Por igual Diga conmigo Dios no tiene Favoritos Escucha esta máxima Anótela ahí Donde quiera La redención La redención El rescate La redención Significa Redención El sinónimo Es rescate El rescate De que La salvación Propiamente tal La redención Es tan amplia Como el pecado Si el pecado Si el pecado Es muy 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 Grande Como el de Sodoma El rescate Muy 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 Grande Porque La gracia Y la misericordia De Dios Siempre Es abundante El rescate De Cristo Apunta A abrazar A todos Los pecadores Y su redención Su rescate Es universal Y en dos aspectos Nosotros Lo debemos Conocer Primero En extensión Como Cordero De Dios Él vino A quitar El pecado Del mundo No los pecados De una determinada Nación No los pecados De un sector De la sociedad No los pecados De la iglesia No los pecados De tal y cual Persona Vino a quitar El pecado Del mundo Amados Él vino A quitar El pecado De todo El mundo Él ordenó El arrepentimiento Y la remisión De los pecados Y que debemos Predicar El evangelio A todas Las naciones Por todo El mundo Y hasta Lo último De la tierra Le estoy Mostrando El libro De Ezequiel Y Ezequiel Y Ezequiel Está profetizando Israel Y de repente Dice que Dios Va a redimir A Sodoma Y uno se encuentra Con un espacio En la escritura Que dice Y que es esto Pero eso Te está diciendo De que Dios Está dando Oportunidad Total Al pecador Mírese El evangelio Se ofrece A todos Debe saber Usted Que la salvación Se hace efectiva Para todos Es para todos Estamos estudiando La historia Saluti Estamos encontrando La historia De la salvación En el antiguo Testamento Y aquí Encontramos Una joya Que salta Y Dios Yo no sé usted Pero yo estoy Muy emocionado Con esta palabra No es fácil Encontrar Cuando Dios Muestra la salvación Y aquí Se muestra Evidente Como Dios Va a salvar A Sodoma Más encima Que no existe La Biblia dice Que el trabajo De la salvación De Cristo Hará Que Dios Sea satisfecho Cada día Que hay un nuevo Convertido Una persona Que conoce a Dios El corazón De Dios Es satisfecho Por lo tanto No podemos Detenernos La salvación En nuestro tema No es La serie Historia De la salvación Para tener Más conocimiento En EDS Pucha que aprendemos No No La salvación Es nuestro tema Así como A los que le gusta El fútbol Y ponen La ADN Radio Todos los días A la hora de almuerzo Y los tenores Y toda la cosa Y el fútbol Es su tema Bueno Para nosotros La salvación Es nuestro tema Si pastor Pero me gustaría Que la próxima serie Usted Hablara De escatología Hermano Si usted lee La Biblia Y la ha leído Varias veces Recién podemos Pasar a cursos Mayores Ahora estamos En el ABC Del evangelio Y vamos a estar Todo el tiempo Hasta que Entendamos Que la salvación Es lo más Preciado Que tiene La iglesia Yo hubiera escuchado Una mena Así Pero que rompe El cielo Dijimos que El rescate De Cristo Se extiende A todos Pero también Tiene una intensidad No solo Los pecadores De todas las naciones Y de todos Los sectores De la sociedad Están incluidos En este amor Maravilloso Profundo Impactante De Dios Los pecadores Con culpa Más negra Esos pecadores Que Que arrastran La culpa Que arrastran La culpa Quizá usted Lleva arrastrando Culpa por año Si es un peso Y le cuesta Y le cuesta Vivir Y está un tiempo Bien Y de repente Le dan al chiripiolca Y detiene Su andar En el evangelio Los pecadores Con la culpa Más negra También Están Dentro Del abrazo Misericordioso Y poderoso Del Padre Cristo Está dispuesto A salvar Lo peor ¿Sabía usted? Que Dios Está dispuesto A salvar Lo peor Pastor Que hermoso Sería Que nosotros Fuéramos Una iglesia De empresarios Porque si Imagínese Un empresario Como usted Que ha podido Desarrollar Tantas cosas Tuviéramos Un equipo De unos 50 Empresarios Tendríamos Un templo Gigante Pero hay que Llenarlo De pecadores Mejor ¿Por qué No predicamos A los pecadores Y llenamos El templo Que tenemos? Amado Mío Si usted Está aquí Es porque Necesita De Dios Si usted Está aquí Es porque Es un pecador Que reconoce Su condición Amén Nuestra posición Somos hijos Nadie te saca De ahí Somos hijos No somos Siervos Ni servidores Ni nada de eso Somos hijos Pero nuestra condición La pastora Que maestra Siempre nos enseña Nuestra condición Es que somos Pecadores Podridos Amén Cristo Está dispuesto A salvar Lo peor Incluso Los pecadores De Sodoma Y Gomorra Porque Escúchelo bien Escúchelo Escúchelo No hay límite Para su piedad No hay límite No se trata De tus límites Que yo paso Mis límites Y voy a ser Un triunfador No muérete Dice la Biblia No pasen límites Porque si el grano De trigo No cae en tierra Y muere No lleva fruto Más si muere Lleva mucho fruto Y el apóstol Dice ahora Ya no vivo yo Yo morí Ahora Cristo Vive En mí Y yo He entendido Que Dios No tiene límites Dios no tiene límites Para la piedad Amado mío Dios no tiene límites Para la piedad No hay ningún límite Pero la iglesia Le pone límites Ven a el pecador Como tú estás Como te encuentres Y cuando Pasan la puerta Te dice No te vistas así No hables así Deja de tomar Deja de fumar Tarara Tarara Y el tipo Sabe lo que hace Dice No puedo Me voy al mundo De nuevo Pero tenemos un Dios Que no tiene límite Para la piedad Él es capaz De salvar Lo peor Él es capaz De salvar Todo lo que viene A Dios Por medio De él El único La única vía La única puerta Allá atrás Tenemos una puerta La única puerta Para salir De este lugar Por allá Es salir De las mamparas Y abrir la puerta Si no pruebe Trate de salir Por la rosada Que está ahí Es una puerta Pero no te lleva A ningún lado La única puerta La única puerta Para llegar al Padre Es Cristo La única puerta Para llegar al Padre Es Cristo Y por esa puerta Tú entraste Ahora ¿Estás guiando A otros Para entrar Por esa puerta? De nuevo Te lo pregunto ¿Estás guiando A otros Para entrar Por esa puerta? ¿Cuántas personas Has traído A la iglesia Este año? Queda poquito Para que termine El año ¿Cuántos Trajiste Y no vinieron Más Y tú sigues Insistiendo En que sirvan Al Señor? No digo Que usted va a estar Insistiendo Toda la vida Porque esto Es voluntario Pero tú No te canses Porque Dios No se cansa De hacer el bien Y de tener misericordia Amén Mire Escucha esto Dudar De lo que De que lo más Podrido De la humanidad Dios lo pueda Salvar Si yo dudo De que lo más Podrido Al pecador Más podrido Al que me da Repugnancia Dios lo puede Salvar Es insultar Y menospreciar El amor Y el poder De Dios Hay duda Muchas veces Nosotros hemos Dudado Muchas veces No Este no tiene Vuelta No tiene Solución La he hecho Tantas veces La va a hacer De nuevo Lo va a hacer De nuevo ¿Qué corazón Tienes tú? ¿El tuyo O el de Cristo? ¿Qué corazón Tienes tú? Porque dice El profeta Algo que te va a decir La pastora Unos días más La redención De Cristo Debe ser aplicada A todos A todos Los pecadores No es suficiente Que haya muerto Por los pecados Del mundo entero Ni que esté dispuesto A salvar a todos Jerusalén Samaria Sodoma Lo peor A lo peor A lo peor ¿Y por qué Yo estoy diciendo Que no es Que no es suficiente De que Dios Haya salvado El mundo entero? ¿Por qué Estas naciones Ya no existen? Es que Pastor No entiendo mucho Hermano Es un misterio ¿A cómo? Usted me está predicando Algo que no voy a entender Sí No, pero al final Le voy a Dar como una llavecita Para que algo Entendamos Porque tampoco Vamos a entenderlo Todos Amén La redención La salvación Debe ser ofrecida A todos El evangelio Debe ser predicado A las naciones Más remotas A los lugares Más Agrestes Donde están Los pecadores Abandonados Y no nos Corresponde Decir a ninguno Hasta aquí Llega la gracia Salvadora De Dios Hasta aquí Llega la gracia A ninguno Y vienen Las preguntas ¿Qué hay De estos paganos De Sodoma Y Gomorra Muertos? ¿Qué tal? ¿Qué onda? Diría cierto ¿Qué onda Sodoma? Si ha sido Completamente Destruido ¿Cómo se podría Redimir Sodoma? Amados Sodoma Representa Y puede Representar No voy a decir Tan tácito Así Pero puede Representar A los pecadores Ahí sí A los pecadores Más 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 Malos De este Tiempo A ellos Dios los va A restaurar A ellos Dios los va A restaurar Es Extraordinario Darnos Darnos cuenta De que Nosotros Vivimos En una zona De confort Y como iglesia Estamos acostumbrados Tanto a eso Que la importancia La relevancia De la salvación Hoy día Ha decaído Tanto ¿Sabe por qué es? Porque estamos En nuestra zona De confort Pastor ¿Y cómo salimos De eso? Alguien le va A decir Si tus pensamientos Los cambias No señor La palabra La palabra Va a cambiar Tus pensamientos La palabra Te va a limpiar La palabra Te va a purificar La palabra Le va a cambiar El agua A la pecera Ya están a punto De morir los pescados Y viene la palabra Y cambia el agua Y ah Los pescados Tienen agua Con oxígeno De nuevo Y tienen un tiempo Más Mire Como para Resolver un poquito Este misterio Cristo Nos habla Justamente En primera De Pedro Se extiende Ahí un poco Esta cosa Donde Habla de que De que Jesús Fue a A predicarle A los espíritus Encarcelados Mire Primera De Pedro 3 19 21 Dice Por tanto Fue a predicarle A los espíritus Encarcelados Esos que Desobedecieron A Dios A Dios Hace mucho Hace mucho Tiempo Cuando Dios Esperaba Con paciencia Mientras Noé Construía Su barco Solo Ocho Personas Se salvaron De morir Ahogados En ese Terrible Diluvio El agua Del diluvio Simboliza El bautismo Que ahora Nos salva A ustedes Que ahora Nos salva A nosotros No por Quitarle La Suciedad Del cuerpo Sino porque Responden A Dios Con una Conciencia Limpia Y es eficaz Por la Resurrección De Cristo Aquí Nosotros Podemos ver No nos Resuelve El misterio Rodrigo De Del tema De Sodoma Directamente Pero nos muestra Como se habla De otro Misterio Que Jesús Le fue a predicar A los espíritus Encarcelados Cristo Murió Para redimir A todos Todo lo creado Todo Todo Hasta espíritus Encarcelados ¿Sabe que esta Historia se hubiera Acabado? Si Adán Se arrepiente ¿Qué pastor? ¿En qué bola Se va a ir ahora? Esta historia Se hubiera acabado Si Adán Se arrepiente Si Adán Le dice Señor Sí Pequé Comí del fruto Que dijiste Que no comiera Perdóname Perdóname Te desobedecí Dame otra oportunidad Ten misericordia Perdóname Comí del fruto Perdóname ¿Qué hizo Adán? La mujer ¿Qué me diste? Tú tenís la culpa Y se fue a esconder Primero Y el señor andaba Adán ¿Dónde estás? Adán ¿Dónde estás? Estoy conmigo ¿Por qué estás Escondido? Porque estoy Desnudo Ah ¿Y cómo sabes Que estás desnudo? Comiste del fruto No fui yo Fue la mujer La piedad de Dios Es extraordinaria Es maravillosa Y siempre Dios Ha sido así Con todo lo que Él crea O usted No tiene Cosas que En la casa Puedan ser Irrelevantes Para otros Quizás Una mascota Un arbolito Y a nadie Le interesa El arbolito Pero usted Lo plantó Y canta La canción Como pretenden Que yo Que lo cría De potrillo Clave en su pecho Un cuchillo Y cuide El arbolito O lo que sea Una plantita Lo que sea Bueno Dios Todo lo creado Él lo ama Él lo ama Y si usted Ve en el Génesis Los que están Ahí en los Devocionales Y a Dios Y halló Dios Que era bueno Y terminaba Contento Con lo que Él hizo La redención Es extraordinaria Amados míos Cristo murió Para redimir A todos Incluso A los peores Pecadores Y aquí Dios define Un nuevo pacto Mayor A los anteriores Un pacto eterno Un pacto eterno